Hola cocinillas, bienvenido otro día más a mi canal. Mirad qué pan de trigo sarraceno traemos hoy. Es el pan más sano que podemos comer. Totalmente es una maravilla, de verdad que sí. Y os va a sorprender muchísimo cuando veáis los ingredientes solamente que nos hace falta. Mirad, el pan de trigo sarraceno, este no tiene gluten, es sin gluten. Va sin almidón, no lleva levadura, no lleva aditivo, tiene proteína, fibra y muchos minerales. Tiene todos los aminoácidos, no fermenta en tu cuerpo, es el cereal más proteico, es una maravillosa fuente de alimentación. De verdad que sí, no es una receta mía, quiero decirlo. Esto es una receta de un naturópata que yo estoy siguiendo en TikTok y en Instagram. Lo dejo aquí porque yo, de verdad, desde que lo estoy siguiendo me va muy bien y da muy buenos consejos y muy buena idea para mejorar nuestro bienestar, de verdad, evidentemente, nuestra salud. ¿Vale? Entonces, yo he dejado aquí el nombre, ¿vale? Natucoach. Lo podéis encontrar como Natucoach o Chris Díaz, naturópata. ¿Ok? Ya sabéis, yo lo sigo en TikTok o Instagram. Pues ahí él está. Así que esta receta es de él y yo le agradezco muchísimo porque es que desde que la he visto es el pan que entra en mi casa, seguro. Así que venga, vamos a ver los ingredientes que nos hacen falta. Bueno, mirad, para esto solamente nos va a hacer falta trigo sarraceno, ¿vale? Y agua. Simplemente con eso vamos a hacer ese pan que habéis visto al principio. Mirad, 600 gramos de trigo sarraceno. Lo vamos a cubrir de agua, agua del grifo normal, temperaturalmente. Le voy a poner un poco más para que quede bien hidratado. Lo vamos a dejar así toda la noche, ¿ok? 8 o 12 horas, lo que vosotros veáis. Cuanto más tiempo, mucho mejor también. Así que, ahí está. Le pongo un plato encima y lo dejamos hasta el otro día. Bueno, ya ha pasado toda la noche y estamos al otro día. Así que lo que vamos a hacer ahora, mirad, ya está súper hidratado, que está hinchadito el grano, ¿veis? Fijaros. Tiene el musílago, es buenísimo. Bien, lo que vamos a hacer es escurrirlo. Yo normalmente esto lo hago yo en el grifo, pero para no llevármelo para la cocina y tal, pues lo voy a hacer aquí. Voy a escurrir, a colar el agua, lo voy a quitar. Este agua la podéis utilizar para haceros un tónico en la cara o lavaros con ella, ¿vale? Porque es buenísimo. Bien. Como os estoy diciendo, se cuela todo. Venga, que no quede nada de agua. Vale, una vez que ya lo hemos escurrido, lo vamos a poner en otra fuente. Una vez que ya lo tenemos aquí, le ponemos agua, azúcar, sal y yo le voy a poner orégano. Ahora os voy a dar las cantidades del agua, ¿vale? Venga, nos hace falta una batidora y vamos a ir poniendo lo que nos vaya cupiendo. El agua es medio litro, o sea, 500 mililitros de agua por 600 gramos de trigo sarraceno, ¿ok? Yo lo voy a tener que hacer en dos tandas porque no me va a caber todo en la licuadora o en la batidora, ¿ok? Pero esas son las cantidades. Luego lleva una cucharadita de sal de mar o sal de limaraya. Lleva una cucharadita de azúcar moreno, ¿vale? O miel si queréis ponerle y opcionalmente yo le voy a poner también una cucharadita de orégano. Le podéis poner luego las especias que queráis o como si lo queréis poner, echarle más cosas, ¿vale? Yo esto es lo más básico. Aquí le echamos la sal, le echamos el azúcar y le voy a poner un toque de orégano porque a mí me gusta, ¿vale? Lo voy a moler en dos partes. Como he dicho antes, es que no me cabe. Ahí está. Vale, voy a ponerlo aquí y voy a repetir el mismo procedimiento, ¿vale? Hasta terminar con el agua y con el líquido. ¿Veis? Ya lo he hecho, no he sacado las dos veces, pero... Ahí está. 600 gramos de trigo sarraceno por medio litro de agua, ¿vale? No importa, no asustéis de que quede así líquido. Es así. No le echéis nada. Lo tenéis que dejar así. Bien. ¿Veis? Está perfecto. Esto le vamos a poner un plato encima, lo vamos a tapar y lo vamos a tener de 12 a 24 horas, ¿vale? Reposando en la cocina o donde vosotros queráis, ¿ok? 24 horas, mucho mejor. Mira, yo le he dejado 48 horas, fijaros. Mira, los rosas de arriba es normal porque el trigo sarraceno se pone así, no pasa nada, ¿ok? Mira, se ha fermentado sobre su propio cereal. O sea, sobre sí mismo, como yo digo, ¿vale? Mirad qué fermento más bueno tiene. Fermento natural. De verdad, yo... Es que esta receta ha sido para mí... Increíble. Mirad qué cosa más espectacular. Ok. Perfecto. Bien. Yo ya tengo el horno precalentado 200 grados, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es meterlo en un molde. Ya está. Bueno, yo tengo aquí un molde de hierro fundido. Es para hacer pan, ¿vale? Un molde de pan. O de plum cake, de lo que queráis. Le voy a poner un poquito de aceite y lo voy a forrar con papel de horno. ¿Por qué? Porque se nos queda pegado. Esta masa se queda pegada, con lo cual tenemos que hidratar muy bien, ¿veis? Yo ya tengo aquí el papel preparado. Ahí está. Le he puesto un poquito de aceite por abajo para que se quede bien el papel bien pegado, ¿vale? Vale. Ya que lo hemos acomodado, vamos a echar toda nuestra mezcla dentro. Mirad qué maravilla. De verdad. No le echéis más nada. Tal como yo he dado esas cantidades, tienen que ir así, ¿ok? Así está. Vamos a rebañar bien. Porque aquí hay mucho todavía, mucha masa. Y ahora nos la vamos a llevar al horno. Voy a ponerle la tapadera encima. Si no tenéis de tapadera encima, no pasa nada, ¿ok? La ponemos encima y nos la llevamos al horno. 200 grados. Esto se va a quedar unas dos horas. Una hora y media, dos horas. Yo la dejo siempre dos horas, ¿vale? Al horno. Bueno, chicos, mirad. Después de dos horas, diez minutos. ¿Ok? Mirad. Mirad qué pan. Esto sale así, tal cual. No hay vuelta de hoja. O sea, no hay truco ni cartón. Eso es lo que es. Voy a dejar que enfríe completamente para abrir el pan. Lo voy a sacar, por supuesto. Y voy a dejar que enfríe. Mirad. Es que tiene una pintaza increíble. Lo voy a poner aquí. Así. Mirad qué pan más rico. De verdad, es lo mejor que podéis comer. No os podéis hacer ni una idea. Y para la gente que soy diabética, ni os cuento. Fantástico. Lo mejor. Mirad. Vamos a abrirlo. Para que veáis cómo está por dentro. Mirad. Mirad qué maravilla de pan. Esto está delicioso. Yo normalmente lo puedo dejar así, depende de lo que vayamos a comer. O bien lo cortamos en rodajas y lo congelamos. Lo metemos en bolsas plásticas de estas para la comida de congelación. Y luego nada más que tenemos que sacar la rodaja e ir tostandola. ¿Vale? De cualquier forma así o tostado está exquisito. Y es una fuente de proteína para el organismo impresionante. De verdad. Yo le agradezco a este hombre naturópata esta buena receta. Porque la verdad es que ha sido una maravilla. Pues nada chicos. Ahí tenéis este pedazo de pan que espero que os haya gustado muchísimo. Os he dejado ahí el nombre de este hombre por si queréis de su canal, por si queréis seguirlo. Y nada. Desearos un buen día y un beso. ¿Estoy un bit de salvio? ¿Es que le digáis o qué? Sí, sí, sí o qué. ¿Un beso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¿ Fighting, ¿Por qué?